¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Renata Aguilar y bienvenidos al recetario de MasterChef. La receta de hoy será pie de plátano. Y los ingredientes son azúcar, harina, crema, margarina, ron, cajeta, esencia de vainilla y plátano macho machacado. Ahora vamos a comenzar a hacer la pasta del pie y vamos a poner en una batidora azúcar, margarina y harina. Ahora vamos a pasar a la mesa, vamos a poner nuestra masa, que vamos a terminar de amasar con un poquito de harina. Y con un rodillo vamos a estirar la masa. Aquí tengo un molde que ya le puse mantequilla. Mucho cuidado lo vamos a colocar. Y apretamos los bordes para cortar. Y retiramos el exceso. Ahora vamos a llevar a un horno a 200 grados. Ahora vamos a preparar el relleno del pie de plátano. Vamos a agregar crema. Después la cajeta, ron y esencia de vainilla. Unas pequeñas gotas. Y el plátano macho machacado. Y vamos a mezclar. Vamos a comenzar a poner el relleno. Agregamos cajeta. Y ya quedó listo el pie de plátano. Te recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales y yo te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!